Un, dos, tres. Oye, ya ni te dije. Vino tu prima Laura de Canadá. Ay, tiene años que no la veo. Dañísimo. Oye, pues viene con Elías. Que bueno, ya Elías es un niño enorme. Y quiere visitarnos. ¿Hoy? No, no, no. Mañana por la tarde. Ay, perfecto, porque hoy todavía tengo que ir a ver unas casas. Ah, muy bien. Oye, este... ¿Puedo llevar a Inés al parque? ¿Un ratito? Sí. Para que nos dé el airecito, ¿verdad, Inés? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Bueno, sí. Ay, sí. Porque hemos estado aquí encerradas todo el día, ¿verdad? Yo encantada, mami. Oye, muchas gracias por ayudarme. Ay, hija. Y bueno, ¿cómo la ve? Pues yo la veo muy bien para una niña de su edad, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ay, pues qué raro. Mire, mezcla los idiomas. Yo le hago una pregunta en español y ella me contesta en inglés. Es muy normal que suceda eso en los niños bilingües. No está confundida, está aprendiendo. Aunque parezca difícil de creer, los niños de su edad tienen mucha facilidad para diferenciar distintos idiomas. Ay, pues yo estoy muy preocupada por ella, muy. Mire, la realidad es que cada niño avanza a su propio ritmo. Aún así tenemos ciertos parámetros para determinar el avance de cada uno. ¿Ah? Sí. ¿Usted cree que vaya a tener algún problema de desarrollo de lenguaje o algo así? No, no hay ningún patrón que sugiera eso. Atiende las indicaciones, atiende lo que le digo, incluso el número de palabras que dice es el adecuado. Sí. Aún está muy pequeña para hacer algún diagnóstico. Sí, no se preocupe. Este y si la traigo a terapia. Yo se la puedo traer todos los días a la hora que usted me diga. Podría serlo, pero la estimulación que ella necesita es la que requiere cualquier niño de su edad. Sí, lo que hacen sus padres o usted, con eso es más que suficiente. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos diciéndome que todo está bien? Ay, bueno, pues si aún tienes dudas deberías consultar a alguien más. Otro terapeuta de lenguaje. ¿Cuántos más? Disculpen, ¿les retiro sus platos? Sí, Nuria, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Hola, princesa. ¿Ya ves? Hola. Ella le habla en español y ella contesta en inglés. ¿Cómo, pues? Pues por eso te digo que deberías de buscar más terapeutas. Si aún no estás convencida. Uno tiene que quedarse tranquila. ¿O no, Nuria? Pues, pues sí, ¿no? Yo creo que es mejor siempre tener otra opción. Ahí está. ¿Ya ves? Ahí está. Pues sí. Hola, hija. Inés cayó redondita. ¿Cómo te fue? Ay, muy bien, mamá. Me encantó la casa. Tiene todos los espacios que quiero. Está súper cerquita de aquí y el precio está increíble. Qué bueno, hija, qué bueno. Solo falta que a David le guste, pero estoy segura que le va a encantar. ¿Y cuándo te piensas ir? Pues, todavía no sé, falta los contratos, unas remodelaciones, los servicios, pero no creo que sea mucho tiempo. Mi amor, por decirle a David, es tan bonita, ¿verdad? ¿Qué tal? ¡Primo! Oye, ya no me acuerdo ni de la última vez que nos vimos. Oye, ya sé, tú en Estados Unidos, yo en Canadá y nomás no coincidimos. Ya sé, pero qué bien te ves. ¿Verdad? Y qué grandote, Lías. Mira, es tu primo, Lías. Hola. Ay, esta niña, hablando puro inglés. Bueno, ya con el tiempo voy a hablar puro español. Sí, no saben la ventaja que sea bilingüe desde chiquita, ¿eh? En serio. Sí, así como Lías, la verdad al principio mezclaba los dos idiomas, pero ahora ya es un experto en los dos. ¿Experto? Como en la casa hablamos español, quien es cual inglés, la verdad sí sé hablar muy bien los dos. Y sí tiene una gran ventaja sobre los que solo hablan inglés. ¿Y en la escuela te va bien? Muy, muy bien. De hecho, creo que me organizo mejor que todos mis compañeros. Mis maestras me dicen que me adapto muy bien a cualquier cambio. Eso está padrísimo, ¿no? Y todo por ser bilingüe. ¿Sí? Sí, definitivamente ayuda. Yo lo he visto con sus amiguitos que también son bilingües. Les pasa lo mismo. Son los mejores en las clases de matemáticas y francés. Eso suena muy bien. Ay, ya sé, estoy muy contenta. La verdad, Lías, le está yendo muy bien. Ya está hablando convenciendo de que tome clases de chino. Ay, ¿de chino? Sí. Vamos a la cocina, venga. Ay, sí. ¿Les preparé? ¡Uy, sí! David, qué gusto conocerte. Inés estuvo aquí hace unos días, ¿sí? Está preciosa. ¿Se parece a ti? Muchas gracias. Yo la veo muy despierta, ¿eh? No creo que necesite ir a terapias de lenguaje ni nada. ¿Qué? Ay, perdón. Es que la señora Marta y su amiga el otro día estaban hablando de eso, que están preocupadas y querían ver más opiniones de expertos porque, pues, no quieren que ella confunda el español y el inglés. ¿La llevaron con una terapeuta? No, bueno, no sé. Mira, seguramente escuché mal. No, no me hagas caso. ¿Tu café ya va a salir? ¿Quieres azúcar? No, gracias. ¿Ya te quedas más tranquila, ma? Estuvo muy interesante lo que dijo Elías, ¿no? La verdad que sí. Sí, me deja más tranquila. Saber que Elías pasó por lo mismo y mira qué bien le va, ¿verdad? ¿Ya ves? No hay nada de qué preocuparse. Inés es una niña normal. Mira. David. ¡Hey, papá! ¡Hola, mam! Llevaron a Inés a terapia de lenguaje sin preguntarme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yes, Nuria told me that you... Tu mamá y su amiga estaban hablando de llevar a Inés a más terapia. ¿Mamá? Sí, sí, sí la llevé. La llevé a un terapeuta de lenguaje. ¿Pero por qué hiciste eso si dijiste que no te ibas a meter? Bueno, porque sentí que no me escuchabas. Pensé que era lo correcto. ¿Por qué no te escuchaba? Sí fui con una neuróloga porque me lo dijiste y te dije que todo estaba bien. Bueno, pero no la vio. Nada más fue de oídas. No me dejaste más opción. Ok, Willy. Tomá, soy. No, no. No, no me la puedes quitar. No. Mamá. ¿Cruzaste el límite? Por favor, no. No, sí. Dijiste que es tu casa, ¿no? Tus reglas. Pues es lo que tenemos que hacer como familia. Nos vamos. Amor, pero no tenemos a dónde ir. That's not a problem, honey. ¿Y qué piensas que hagamos? We're going to a hotel. ¿Ahorita? Yes. There's plenty in this city and it's what we should have done in the first place, honey. Amor, ve a mi mamá. Está triste, se va arrepentida. Yo no la quiero dejar así, por favor. I'm sorry, but she can't keep doing this. No, 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 no. ¿Qué les pareció el episodio? Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.